Claudio Cruzado, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 1 Un gran resultado que te permite ser protagonista ya mañana en la final La verdad que sí, estamos recontentos porque el auto andaba bien, lo perdimos para clasificar Hicimos un toque con la goma, se me pegó el auto, la verdad se me pegó, no pude clasificar bien Pero bueno, esto tiene revancha, el automovilismo es así, se dio maniobra muy linda Y recién comentaba que creo que hay que felicitar a todos los pilotos de la clase 1 Porque en un momento íbamos los 4 a la par, Batini, 4 chicos, no me acuerdo, Fauré, Batini, otro chico y yo Los 4 y ninguno nos tocamos, salimos todos bien, salió Fauré adelante, yo segundo Creo que hay cosas que hay que rescatar, a veces no hay solo que cagarlos a pedo, hoy se portaron re bien, la verdad Claudio, comentame qué tipo de auto tuviste en esta serie, que más allá del auto de seguridad te permitió prevalecer en la pelea Lindo toqué, volví a poner el auto como la primer tanda, me quedé un pelito de cola Pero bueno, ahora vamos a laburar para mañana la final El piso está un poco sucio me parece Y me quedé un pelito de cola, a mí a todos, porque ellos también iban de cola, así que debe ser que es general el tema ¿Cómo esperás la final de mañana? ¿Se larga temprano? Tal vez con un clima un poquito más benévolo que esta tarde La verdad que hacía calor en serio arriba de la otra, ciertos guachos me traían a patar en el culo, más calor tenía Pero no, bien, bien, no tengo muchos problemas, la verdad que no me hago muchos problemas Me mantengo, juega el fútbol, tengo pancita porque ya tengo, cumplo 60 este año Así que bueno, contento porque a esta edad correr con los guachitos, está lindo, viste La verdad que está lindo, así que bueno, encantado de cómo, lo que pasó hoy lo voy a disfrutar a muerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!